Hola, ¿qué va? Lozada, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Vos? ¿Tú bien? Oliveto, ¿ustedes son las diablitas, no? De este gobierno. Esa está vestida de colorado. Vos estás de rojo, sospechoso ese rojo. Mirá vos. ¿Vos? No, vos no estás. Son animal print. Hay algunas cositas ahí. El diablo viste la moda. Está bien, Paula, ¿eh? Está bien. Lo podemos analizar. La vía con el Rolex. Qué mala que sos. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué podemos analizar? No, en serio no se puede. Si querés lo analizamos en serio. No, no. Cuesta mucho. Cuesta mucho, ¿no? Es una locura lo que estamos viviendo hoy. Se ve que al presidente le gusta que le tiene el tarot, la borra de café. ¿Qué sé yo? Así gobiernan. El problema es que la gente ya no le cree nada y ya no respeta. Ayer estuve en Sunchales, provincia de Santa Fe, y pusieron un video en donde hablaba el presidente de la nación y la gente empezó a chifrar automáticamente. Apenas empezó a hablar. En un momento el presidente dice, me hubiera gustado estar allá junto a ustedes. No, gracias, le gritaba la gente. Y seguía chiflando. Estuvo Mansur, también lo chiflaron. No solamente porque en el discurso habló de Sunchales, que es una ciudad como un pueblito, haciendo así, del interior de la provincia de Santa Fe, un pueblito. Claro. Así como con asco. Sí, como con asco. No fue lo más grave el hecho de que diga que es un pueblo y que confunda un pueblo con una ciudad, sino lo despectivo de su seña, ¿no? Y también empezaron a... La gente ya no se aguanta más nada y está bien, no nos podemos bancar, seguir bancando cosas. ¿Por qué nos tenemos que seguir bancando cosas? A mí me preocupa mucho, yo siempre lo digo muy en serio, el humor social con un gobierno perdido que todos los días inventa algo diferente. Ahora es el diablo. Bueno, pero siempre le tienen que echar la culpa. No, está bien. Vamos bajando. Macri, ahora estamos empezando el Apero Alberto, Apero El Fondo, y se comieron dos años y medio sin resolver nada y agravándose los problemas de la sociedad, porque los pobres cada día somos pobres, la clase media cada día está más empobrecida. La gente que trabaja 8, 10, 12 horas no llega al día 10 de cada mes. Y la verdad que no hay reacción por parte del gobierno. Y nos tenemos que bancar que se midan fuerza ante nosotros, que máximo se crea que puede hacer una marcha y que eso es poder. Que se han robado tanto que hasta se quieren robar la historia de los argentinos. O sea, y es como que te da bronca, pero todavía no tenemos la verdadera reacción que tenemos que tener ante lo que estamos viendo. La Argentina no da más. Y estos tipos juegan a la interna como si nosotros fuéramos todos soldaditos de su batalla. ¿Cuál piensas vos que es la estrategia? ¿Juegan de verdad a la interna? ¿Explotó toda la condición de gobierno? ¿Lo quieren arrastrar a Alberto a que pase a lograr? Hay veces que pienso una cosa, hay veces que pienso otra. No la tengo muy clara. ¿Hoy en qué eje estás? Yo creo que a ella no le conviene desgajarse al lado de un Alberto que cada vez está peor. Porque el mito de ella, a Banti Morocha, a Cristina Eterna, a la que le importa al pobre, no van de la mano de Jorge Eval, FMI. Se tiene que despegar del ajuste. Del ajuste y la derretada de lo que es el gobierno que estamos viendo. Pero eso es en lo simbólico que estamos de acuerdo, en lo real. ¿Qué piensas que puede pasar? Pero en lo real ella necesita mantener su base electoral. Entonces, ella se tiene que despegar de lo que viene. No sé cómo lo va a hacer, porque también necesita los fueros. Pero pará, lo que viene es algo fuerte, feo. Hoy estuve reunida toda la mañana con la gente que nos asesora a nosotros en economía. Y lo llamo todo el tiempo. El equipo económico del Congreso, digamos. Sí, lo que te están diciendo es que ya estamos en un ajuste. A ver, los jubilados ganan 32 mil pesos. Ya explotó Argentina. Ya explotó Argentina. Y vas a comprar un sachet de leche, es una barbaridad. Lo mínimo, leche, manteca. Nosotros estamos esperando el 2001, ¿viste? La Argentina ya implosionó. Por todos los días, mini 2001. Claro, eso es lo que no vemos. Pero la degradación está, porque la gente está endeudada con su tarjeta de crédito. Vos lo acabás de decir, la clase media no puede renovar el alquiler de sus casas. No puede mandar a los hijos al colegio. ¿Vos viste esa placa que pusimos recién? ¿Está bien? 189 mil pesos para hacer clase media. Sí, efectivamente. Eso son las estéticas de Cava. Y efectivamente, para hacer clase media, obviamente tiene un montón de cosas adentro, como el alquiler del colegio y demás, todo lo que fuiste nombrando. Pero es un montón de plata. Y cuando vos ves los desiles de ingreso, casi nadie llega a esto. Bueno, eso te habla de la pobreza. ¿Un empleado de comercio cuánto gana? 75 mil pesos. Sí, 80 mil pesos. 80 mil pesos. Un empleado de comercio. De comercio, que va a trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, trabajando los sábados. Gana... Te das cuenta que un tipo que la aguda es pobre. Es muy raro que en este país un empleado de comercio, como decías, que trabaja formalmente es pobre. O sea, vos trabajás para ser pobre. Vos trabajás para ser pobre. Porque no podés cumplir con las necesidades básicas. Y un jubilado 33 lucas. No, un jubilado ni hablar. 160 dólares. Pero jubilados, ya estamos acostumbrados, es doloroso. Pero ya sabés que ganan mal. Arrastrar una sociedad a una situación en la cual vos laburás en blanco, 9 horas por día y sos pobre. El problema es que la única idea que se les cae es aumentar impuestos. Y ahora quieren grabar a los fantasmas directamente. Eso te iba a preguntar. Digo, grabar a los fantasmas, porque no hay otra forma de llamar. Contemos lo que pasó hoy. Hoy presentaron un proyecto de ley en el Senado que quieren grabar, qué sé yo. Todo lo que quieren grabar es todos los bienes en el exterior no declarados. O sea, todo lo que no se sabe si existe, digamos, de alguna manera poner un impuesto. Con lo cual es rarísimo, porque no se puede directamente. Es un delito. Es grabar algo que no existe. Pero de dónde sacan la información. Claro. Bueno, es que el problema es ese. Lo que tienen que hacer es buscar a los evasores y cobrarles los impuestos o las multas, todo lo que tengan que cobrarles, que ya existe. No hace falta crear un impuesto. No, pero los blanqueos de capitales es trae la plata acá, te vamos a cobrar una porción de impuestos, pero ya tenés la plata bancada. O sea, todo está hablando... ¿Cómo hizo el blanqueo de Macri? Pero ahora lo que quieren hacer es decime cuánto tenés para cobrarte un impuesto del 20 o del 35. Es inaplicable. Es inaplicable. Bueno, puede empezar por Lázaro que la voz 55 millones. Es relato, nada más. Es relato para el núcleo duro de ellos. El tema es que me parece que nosotros ahora lo que tenemos que estar pensando ya mismo es que Juntos por el Cambio va a tener que liderar un proceso por el cual, Argentina se transforme en un país creíble. Porque ya estos próximos dos años ya están perdidos. No va a cambiar Alberto Fernández. Alberto Fernández ya no tiene ningún tipo de poder y nada que tenga que ver con el gobierno actual tiene poder para cambiar nada o para darle confianza a la gente. Si nosotros necesitamos previsibilidad para tener confianza, para tener una moneda confiable, tener un mercado de capitales, tener la posibilidad de que los argentinos saquen la plata de abajo del colchón o la traigan de afuera, que es lo que nosotros necesitamos, o que vengan inversiones, y no somos previsibles, y lo único que se nos cae como idea es grabar a los fantasmas, nunca va a pasar eso. Entonces tenemos que empezar a liderar este proceso para conseguirle no solamente los votos al próximo gobierno, sino también la plata. ¿Y la interna de ellos te preocupa, lo que estamos hablando con Paula recién, que se terminen matando entre ellos y se devoren la poca gobernabilidad que le queda a Alberto? Lo que me preocupa es que, a ver, yo creo en un país presidencialista como es Argentina, en un país con respeto a las instituciones, ellos están vapuleando todo, están destrozando todo. Y yo creo que todo esto que están haciendo, toda esta pelea entre ellos, lo único que hace es restar previsibilidad, restar credibilidad. De parte nuestra, los argentinos, a ver, contame que Argentina va a decir, bueno, voy a poner mi dinero, lo voy a traer de afuera y lo voy a poner en un emprendimiento en Argentina. Bueno, tal vez para ellos cuanto peor mejor, tal vez para ellos le quieren dejar todo esto. Pero ese es el relato, porque en realidad no le importan los argentinos, lo único que le importa es lo que viene la próxima semana, consejo a la magistratura, que ella safe de tus causas penales. Yo creo que muchos ya se ven en la oposición, muchos del kirchnerismo ya se ven en la oposición y cuanto peor mejor. Probablemente. Es muy perverso igual, ¿eh? Porque vos no podés romperle todo el gobierno a Alberto porque estás adentro, más allá de la gente, digamos. Y que para ellos ya están afuera. Sí, ya sé. Yo sé que están adentro, pero en la cabeza de Cristina ya están afuera del gobierno. Totalmente. Lo que pasa es que Cristina creó a Alberto. Si Alberto se rompe en pedazos, Cristina se rompe en pedazos. Claro, eso hay que explicárselo a Cristina. Para que le haga una pregunta rápida. Dentro del espacio político de la oposición, ¿a quién ves con más chances hoy de representar o sintetizar a todo ese espacio? No, no sé. Si vos temprano la preguntas, morando 20-42 siempre viene. Si vas a ser candidata, pero ya estoy acostumbrada, así que no lo veo. No, yo creo que hoy no tenemos que estar pensando en candidaturas. Sí, pero están pensando. Yo no estoy pensando en candidaturas. Realmente no estoy pensando en eso. No, me parece que hoy lo que tenemos que pensar es lo que te estoy diciendo. Es conseguir que el próximo gobierno, no importa quién sea, no importa quién sea, la cabeza se lo va a poner la gente o eso, falta mucho. En Argentina parece que faltará poco, pero falta mucho porque sabemos que en dos semanas te cambia todo, ¿no? Sí. Entonces lo que tenemos que estar pensando ahora es en el plan que hagamos para que el próximo gobierno no llegue desfinanciado, para que el próximo gobierno tenga la posibilidad de mejorar en todos los puntos que necesitamos mejorar a la Argentina, ¿no? Me parece que lo que tenemos que saber es eso, cómo hacer para que las empresas estén más fortalecidas, que tengan crédito, cómo hacer para que el campo empiece a producir más, para que los argentinos empiecen a pensar en producción real y así generar empleo. ¿Sabés que tenés razón en algo? La Argentina es muy imprevisible. Voy a vos. Tu carrera política, que el otro día lo charlábamos, nos encontramos con la puerta. Yo te decía, vos hace un año eras periodista. Seguí siendo periodista, pero digo, estabas en América con Bavi, Intratables, y el otro día fuiste presidenta del Senado. O sea, en un año fue impresionante tu crecimiento. Ahí está la foto que generó todo tipo de habladurías. ¿Pensaste una vez? Eso muestra un poco de lo que es la Argentina hoy, ¿no? ¿Pensaste una vez que ibas a presidir el Senado? Antes de hace un año, no. ¿En los últimos meses? No, en los últimos meses sí. Una vez que salí electa, sí, podía pasar eso. Era algo que podía pasar. Bueno, podían nos tener en orden jerárquico como para tener que decir. Bueno, podían, no. Se dieron las cosas. Podía, no, pero una vez que ganamos las elecciones, una vez que asumimos, se habló del tema de la vicepresidencia del Senado y ya sabíamos que eso iba a pasar prontamente. ¿Por qué fuerte, te guste o no te guste, alguien que hace un año no estaba en la política hoy se siente en el mismo lugar que Cristina? ¿Por qué creo que es? No, no, porque es fuerte, es fuerte, digamos. Ah, por supuesto que es fuerte. Pero también te muestra... No es un ataque, ¿eh? No, no, te estamos atacando, no. Es fuerte, pero es bueno. O sea, la realidad es que alguien que viene del lado de los argentinos, o sea, del lado real de los argentinos y que no viene viviendo del Estado durante 65 años, como la mayoría de los que, muchos de los que están ahí adentro, pueda presidir una sesión. Me parece que es bueno en cuanto a nuestra representatividad, ¿no? O sea, como ciudadanos, como argentinos. Vos, Paula, ¿cómo la ves? El crecimiento de losada. Maravilloso, porque además ella se presentó en la interna y la ganó. Sí, señor. La gente la eligió. Le ganó a Angelini. Le ganó a un montón de personas. A la Granata. ¿Vos también vas a jugar una interna en algún momento en la ciudad o...? Sí. ¿Cómo? Tiro que sí, mirá, la primera vez que me sale. ¡Bien, Lu! ¡Derecho, vamos! Es que es antes, es antes. Por fin. Hoy es mi día. Es la primera vez en todo el año. Que le pregunto a mi esto, sí. Sí. No te ahondo más. No lo puedo creer. Pero no entendí qué le preguntaste. Si ella también va a jugar una interna, ¿pero qué? ¿A que está el gobierno? ¿En la ciudad? No sé, no te lo puedo decir. Ya te digo una cosa. ¿Pero vas a ir a una interna? Sí. Ah, bueno. Por fin un título. Sí, tenés que decir de nuevo. Sí. Perfecto. Pará, pará. Yo estoy lento hoy. Es lunes. Téngame paciencia. Pero a ver, vamos a hacer... Vamos a poner las cosas en su lugar. Dale. Cuando ella jugó y decidió jugar es porque entendía que los argentinos necesitaban una renovación y había que poner el cuerpo ante la crisis que estamos viviendo. Yo soy una militante política. Si mi espacio, Juntos por el Cambio, me necesita para una pelea, yo estoy para cualquier trinchera. Eso es lo que sentimos todos los de Juntos por el Cambio. Tenemos que poner lo mejor de nosotros para ser una alternativa a esto que estamos describiendo que es tan terrible. Para que la gente entienda fuera de broma. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, jefatura de gobierno. Eso estamos hablando. Yo, soldado de la causa. Donde necesiten que esté para acompañar a Juntos por el Cambio, voy a estar última en la lista, acompañando de abajo, sosteniendo. Creo que todos nosotros somos conscientes que los argentinos necesitan una salida. Y el contrato moral es importante. Hacia afuera y hacia adentro. Y primero hacia adentro de Puntos por el Cambio. O sea, podrías llegar a competir contra Vidal, por ejemplo, una interna en la ciudad. O contra Jorge Macri. O Quiroz. Sí, podrías. Y sacar el 1,8 como Lilita y mantener los valores que nosotros mantenemos. O vos cuando decidiste jugar especulabas cuánto vas a sacar. Estabas poniendo lo mejor de vos para una causa. Yo sabía que yo estaba haciendo todo y sabía lo que tenía que hacer. No, muy bien. Lo que quería hacer. A ver, nos la pasamos describiendo las miserias del kirchnerismo. Bueno, hay que poner el cuerpo. En el 2023 se juega el futuro de nuestros hijos. Está muy bien. Entonces, a mí... Quiero mostrar a Lázaro Báez, porque es un tema que vos denunciaste. Sí. Bueno, no te enojes. Habló Lázaro Báez y se mentió. Se mentió. Se mentió. Se mentió. Nunca lo habría dicho. Se metió en la interna, mirá. Acá no podemos estar a ver si Cristina es la mejor referente o Alberto es la mejor referente. Si no, Cristina no tendría que haber ido a buscar a Alberto, si no le gusta a Alberto. Eso se debió haber acordado antes. Hoy Alberto tiene dos años más de mandato y como buenos demócratas, que deberían ser, y como todos los argentinos tratamos de vivir en democracia, debemos respetar este pedazo de historia que aún le queda transitar a Alberto, como corresponde. Ayudarlo a terminar su mandato y luego el pueblo argentino va a ir de vuelta a elecciones libres y elegirán lo que considere la mejor opción. Aclaración, este hombre que habla está acusado, procesado, condenado por lavar 55 millones de dólares. Por ladrón. Por delincuente. Por ladrón de la plata de los argentinos. Socio de Cristina Fernández de Kirchner. Socio probado de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, nosotros tenemos que... ¿Qué pasó? ¿Se enojó porque estuvo preso? ¿No lo fueron a la cárcel? Tal vez está pasando algún mensaje. No sé, porque entre los mafiosos hacen eso. Pero lo que creo que nosotros tenemos que decir es que esta gente se tiene que hacer cargo de gobernar el país los próximos dos años, que Cristina Kirchner no puso a Alberto Fernández y no se puede desentender de él, que hoy los argentinos no dan más, que necesitan un plan y que no esperen de la oposición. Nada que no sea responsabilidad en un momento de tragedias personales muy grandes, porque en cada familia hay tragedias personales. Y nosotros, señor Alberto Fernández, y a quien le importe la historia, no vamos a acompañar, como nos comprometimos en la campaña, ningún aumento de impuestos. Y la verdad es que trabajamos mucho y profundamente para que en el 2023 y no antes, Alberto Fernández le ponga la banda presidencial a uno de Juntos por el Cambio, que va a salir de la interna y que va a salir de la decisión de los argentinos. Que puede ser Larreta, Macri, Pilita. Que puede ser el que la sociedad decida, el que la sociedad decida. Pero la verdad que nos la pasamos viendo la pelea de Cristina y Alberto distrayéndonos de lo que está pasando en la casa de muchos argentinos. Lo último es Santi con Cristina y Estados Unidos. Hoy Santi me contó que presentaron un proyecto para dolarizar la economía, un diputado de Juntos por el Cambio, yo colega de ella, entiendo que hay un lío bárbaro por el diputado desde Lustó, Lustó no lo reconoce porque dice que ese proyecto no lo representa. Acaba de tutiar Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, rechazando el proyecto. Está toda la oposición convulsionada por el proyecto. El efecto a mi ley. El efecto a mi ley, exactamente. Y me parece que se va a hablar mucho en los próximos días de ese tema. ¿Estoy en lo cierto? Juntos por el Cambio tiene su mesa, sus fundaciones y sus economistas. Después cada uno individualmente puede hacer lo que quiera. La voz económica de Juntos por el Cambio es la mesa nacional y la mesa federal y los economistas. No, quedó afuera. Y la verdad, yo te voy a decir algo que es políticamente incorrecto. Cacase. Nos tenemos que dejar de ver a quién le ganamos en el Twitter o en las situaciones. No, amo a Cacase, es súper inteligente, no es con él. Pero esto lo hace mediáticamente. Es algo que nos está pasando a todos endogámicamente y todos podemos caer en la tentación del proyecto fácil y el Twitter. Entonces, el proyecto de Cacase es consistente con su pensamiento y lo trabajó. Y si uno lee los fundamentos, está bien trabajado. Pero no expresa lo que están decidiendo la mesa nacional y los economistas de Juntos por el Cambio. Nos vamos con la foto política del día que le trae el señor Bulat Santiago. Y tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Efectivamente, porque hoy la vicepresidenta de la Nación recibió en el Senado a Mark Stanley, quien es el embajador de los Estados Unidos. Dijo que conversaron sobre distintos temas, lavado de dinero, trata de personas, derechos humanos. Y acá lo que veníamos conversando, le solicitó la colaboración en el proyecto este que se presentó en el Senado para que justamente le pueda dar información sobre todos estos bienes no declarados. Es relato, porque la UIF tiene convenio con los Estados Unidos. Correcto. Un amigo me dice, te leo textuales, muy buena fuente. La pelea sobreactuada entre Alberto y Cristina ayuda a esconder el ajuste y el realineamiento. Más allá del cacareo de la cámpora. Cristina no es tonta, como diciendo, se pelean, Cristina hace el juego de la izquierda, pero al final termina con el embajador de Estados Unidos. Totalmente. Y hace unos minutos tuiteaba también Raúl Negri, Mario Raúl Negri, que lo que decía es, bueno, ahora que la contrapropuesta de los diputados juntos por el cambio es que nos ayude el frente de todos a aprobar la ley de extensión de dominio y ahí que con esos fondos repagar el fondo. Así que está la pelea esa. Bueno, hablen con el diablo, fíjense si puede hacer algo para bajar un poquito la inflación. ¿Quién estaría personificando al diablo? No sé, Macri, el fondo, la reta, qué sé yo. ¿Quién es el diablo? Todos nosotros. Manieto, yo, Feynman, Majul. Majul también. Ahí está, encontramos el diablo. Ya está, más fácil. Chau, Paula, gracias. Gracias, cara. Yo lo con Rulo.